...está María Ángeles Ferre, en la que María Ángeles es subdirectora general de colaboración público-privada del Ministerio Nuestro del Mineco. Ella nos va a hablar de la acción y ayuda y fomento de la innovación. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, escuchábamos a María Luisa Castaño, a la directora general, hablar que, bueno, pues desde la dirección general tenemos dos vías de apoyar la innovación, una de forma directa y otra de forma indirecta. Bueno, pues a mí me toca algunas de las medidas directas que tenemos para el fomento de la innovación, como son algunas de las convocatorias y, en concreto, las de colaboración público-privada. Hemos escuchado al anterior ponente y en la mesa de presentación alguna definición de innovación, con lo cual, bueno, pues ya no voy a volver a repetir qué entendemos por innovación, pero sí la necesidad que tenemos de colaborar para que esta innovación sea posible. Está claro que tenemos que partir de una investigación de excelencia, como la que se hace en este instituto, que se tiene que transferir al mundo empresarial, que es al final el que pueda hacer uso de esa investigación para conseguir ser cada vez más competitivo y, de alguna forma, mejorar su posición en el mercado, de forma que, bueno, pues sus beneficios reviertan de alguna forma en la propia Administración para que ésta pueda seguir poniendo, apostando por la I+, D+, I, con lo cual parece que es necesario que colaboremos. Y nosotros, la Administración, pues somos casi un facilitador de todo esto. Lo que ponemos a disposición de todos ustedes son los mecanismos, los programas, los fondos, no siempre posiblemente los que nos gustaría, pero, bueno, todo lo posible para que este mecanismo funcione. Pero realmente los actores importantes son todos ustedes, los agentes de investigación y el mundo empresarial. Evidentemente, son los elementos clave para que esta innovación llegue a buen puerto. Y para esto, pues estamos luchando por fomentar esa cultura de cooperación entre estos dos, digamos, mundos, porque, bueno, pues históricamente no es algo que se haya potenciado mucho y se está poniendo mucho esfuerzo en que esto ocurra. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues desde esta Dirección General ponemos en marcha dos tipos de mecanismos para fomentar esta innovación, esta cultura de cooperación. Uno son los proyectos, los proyectos en colaboración público-privada, proyectos que lo que financian son desarrollos tecnológicos previos al mercado, esto que también se ha repetido, la necesidad de dar ese salto al mercado. Bueno, nosotros financiamos hasta ese momento, digamos, menos uno justo antes del salto al mercado. Y, por otro lado, tenemos otro instrumento que son el fomentar redes y, en concreto, las plataformas tecnológicas, en la que, bueno, como ya se ha explicado al principio de la jornada y luego insistiré yo al final de la presentación, pues se pretende poner a todos los agentes de una cadena de valor de un determinado sector a trabajar juntos para conseguir ese objetivo de que la transferencia de esas ideas al mercado realmente se consiga. Bueno, pues con estas acciones de colaboración público-privada tenemos como tres grandes objetivos. Primero, fomentar esa cultura de cooperación, que cada vez sea algo más normal entre nosotros que los agentes de investigación y el mundo empresarial coopere. Por otro lado, movilizar personal cualificado, generar empleo cualificado en toda esta cadena de valor. Y, por supuesto, mejorar esa inversión privada en IMAX de Masí, de la que hablaba la directora general, de la que todavía estamos un poco pobres. Bueno, pues así es como desde esta dirección general, desde esta Secretaría de Estado, ponemos todo el esfuerzo en poner en marcha esa maquinaria de la innovación, apoyándonos en la cooperación público-privada. Y esto, pues responde a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, como también mencionaba la directora general, tiene como un leitmotiv, ¿no? Y es que la idea llega al mercado. O sea, la investigación necesaria, por supuesto, pero con un fin. Con un fin de hacer una investigación útil, algo que realmente reporte en la sociedad. Y, bueno, pues este caminar de la Estrategia se apoya en cuatro pilares. También, como ya se ha dicho, apoyando a las personas, apoyando a ese entorno favorable de IMAX de Masí más excelente, al liderazgo empresarial y, por supuesto, a la internacionalización de nuestro IMAX de Masí. La Estrategia, si la leemos, y la Estrategia es el marco que nos va, digamos, a regir desde el año pasado hasta el año 2020 en materia de IMAX de Masí, pues apuesta por una investigación, como decíamos, capaz de ser utilizada por el tejido productivo a corto y medio plazo. Por otro lado, identifica la colaboración público-privada como un elemento esencial para conseguir este objetivo. Y da un giro nuevo respecto a los antiguos planes en los que los proyectos, las acciones, siempre estaban enfocadas a dar soluciones a sectores determinados. Y ahora se plantea algo más amplio, algo más ambicioso, y es dar soluciones a problemas de la sociedad, a esos grandes retos de la sociedad que nos hemos marcado, en las que todos los sectores pueden contribuir, porque dar solución a un problema de la sociedad es multidisciplinar en muchos casos. Con lo cual, con esta base, y apoyados en el plan estatal, que en este caso es un plan hasta el 2016, porque el plan estatal lo que hace es regir los instrumentos con los que vamos a llevar a cabo los objetivos de la Estrategia, y tiene como dos periodos, un primero hasta el 2016 y un segundo que se abrirán el 17 hasta el 20, donde vamos a definir qué vamos a hacer para dar soluciones a las cosas que nos hemos planteado en la Estrategia, pues define cuatro programas estatales que coinciden con esos cuatro pilares que hablábamos, de las personas, de la investigación de excelencia, del liderazgo empresarial y de los retos de la sociedad. Esos problemas detectados y que tenemos que solucionar con I más D más I. Bueno, pues con este espíritu, colaboración público-privada, retos de la sociedad, nace la convocatoria Retos-Colaboración. Esta convocatoria es un poco continuidad de la antigua convocatoria Impacto, donde ya empezamos del Plan Nacional Antiguo, donde empezamos a hacer nuestros pinitos en esta colaboración público-privada, y que, bueno, pues en esta etapa, hasta el 2020, pretendemos potenciar. ¿Qué es Retos-Colaboración? Pues Retos-Colaboración, más que nada, es una oportunidad para las empresas y para los organismos de I más D para ejecutar proyectos de forma conjunta en los que haya unos resultados que estén cercanos al mercado. Como les decía, no financiamos un producto en el mercado, financiamos el desarrollo tecnológico de un producto que puede ser comercializable en un futuro, y que, por supuesto, como decíamos, movilicen inversión privada, generen empleo y ayuden a mejorar la balanza tecnológica de nuestro país. Los proyectos, como les decía, y como variación respecto al periodo anterior, tienen que estar orientados a un reto de la sociedad, a un problema detectado en la sociedad y en los que seguramente, pues, como les decía, tienen que cooperar muchos sectores. ¿Y cómo son los proyectos? Bueno, pues los proyectos son proyectos de desarrollo experimental, como les decía, en los que siempre tienen que estar liderados por una empresa. Eso es fundamental y, como mínimo, tiene que existir una empresa y un organismo de investigación que trabajen conjuntamente para el objetivo que se persigue. Digamos que este es quizás el matiz con nuestros compañeros de viaje, el CEDETI, que también hacía mención la directora general. Ellos financian a las empresas y permiten que subcontraten a los organismos de investigación si les hace falta ese apoyo para llevar las actividades a cabo. Pero, en este caso, tanto los organismos de investigación como las empresas son beneficiarios directos de nuestras ayudas, porque creemos que una apuesta conjunta por parte de los dos, digamos, mundos es la única forma de contribuir a esta colaboración. Está claro que, muchas veces, la empresa que es el líder de nuestros proyectos, para toda la burocracia que ponemos en marcha en la Administración para presentar un proyecto, para seguirlo, para gestionarlo, pues, sobre todo, cuando es una pyme, le desborda un poco el trabajo. Entonces, permitimos que, siempre y cuando esté expresamente definido en los proyectos, exista un coordinador técnico y un coordinador técnico que tiene que ser uno de los participantes en el proyecto, no una persona ajena. Por ejemplo, pues, uno de los organismos de investigación o una universidad. O sea, alguien que participe en el proyecto, pero que se haga un poco cargo de ayudarle al coordinador en estas tareas. Pero la empresa siempre es el representante legal frente a la Administración, según la ley de subvenciones. La participación mínima de cada una de las entidades en estos proyectos es del 10%, porque queremos asegurar que hay una participación, porque realmente existe un interés. Unas participaciones simbólicas del 1%, o sea, no lleva a ninguna parte, simplemente, pues, para decir que estoy en el proyecto, pero esto nos dice poco. Queremos que realmente haya una implicación de los beneficiarios de las ayudas. Esto nos lleva, pues, a proyectos de 10 componentes máximos, en caso de ir al mínimo de participación. Y son proyectos que tienen una duración entre dos y cuatro años. Y aquí quiero hacer una matización. Esto es la condición… Estoy hablando de condiciones de la convocatoria 2014, la que estamos en este momento ya cerrando, porque ya está completamente gestionada. Pero, de cara al futuro, al 2015, que habrá convocatoria y que, si todo sale como tiene que salir, pues, en enero estará convocada. Y habrá una diferencia en la duración de los proyectos. Los digo por aquellos que piensen en algún proyecto. La duración máxima sigue siendo cuatro años. La mínima se reduce un poquito solo. Y la convocatoria dirá que la duración mínima es hasta el 31 de diciembre del 2016. Esto es, le vamos a quitar tres meses a la convocatoria, no mucho más, o sea, la duración mínima, que es, digamos, cuando se presenta la solicitud, que es cuando los proyectos realmente tienen que empezar por el efecto incentivador de Bruselas. Esto es debido a que, bueno, la experiencia nos va enseñando. Y hay una parte de los, digamos, de los proyectos relacionados con las TIC que evolucionan tan rápido que muchas veces, dos años, les parece que es demasiado tiempo para poner su producto cercano al mercado. Entonces, nos pidieron algo de reducción. Estuvimos planteando si un año, un año nos parecía poco. Bueno, vamos a empezar con esto y vamos a ir ajustando poco a poco. Ese es un matiz de la nueva convocatoria. Los proyectos tienen un presupuesto mínimo de 300.000 años en la convocatoria 2014, que se va a subir a 500.000 euros en la convocatoria 2015. Hay un deseo expreso de la Secretaría de Estado de tener proyectos de más envergadura, de apostar por proyectos de más envergadura. Y, bueno, analizado los resultados de la convocatoria en curso, los proyectos que tienen un presupuesto entre 300.000 y 500.000 euros son muy, muy poquitos. Y, bueno, creemos que no se perjudica mucho en esa franja. Tiene que existir siempre un balance entre la parte empresarial y la parte de I más D, de al menos el 60% de la parte empresarial y hasta el 40% de los agentes de I más D más I, ya sean públicos o privados. Con una salvedad. En caso de ser una sola empresa la que concurre en el consorcio, no puede superar el 70% del presupuesto del proyecto, porque Bruselas dice que ya no es un proyecto en cooperación. ¿De acuerdo? Entonces, jugando con estos porcentajes, pues tendremos el balance de los proyectos. Son proyectos que, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, tienen la posibilidad de solicitar un informe exante de deducciones fiscales de I más D, que es una de esas medidas indirectas, digamos, que hablábamos a principio de la jornada. Y, bueno, pues con una simple solicitud, pues nosotros emitiremos este informe de forma que, a la hora de ir a desgrabarse, ya tengan garantizado que lo que ustedes están presentando es I más D. Son proyectos que están regidos por la ley de subvenciones. Aparte del marco comunitario, en el 2014, del marco de I más D más I, y en el 2015, el reglamento general de exenciones, será el marco europeo que rige las convocatorias. Es un tema simplemente formal de cara a Bruselas. De cara al beneficiario no existen diferencias ni intensidades de ayuda ni nada. O sea, sigue exactamente igual. ¿Quién puede concurrir a nuestros proyectos? Bueno, pues desde los organismos públicos de investigación. Pasando por las universidades públicas, otros centros públicos de I más D, los centros tecnológicos recogidos en el registro de nuestro ministerio, las universidades privadas que tengan capacidad de desarrollar I más D, centros privados en las mismas condiciones, y empresas tanto pequeña, mediana como grande. Además, las asociaciones empresariales y sectoriales también están contempladas. ¿Y cómo financiamos los proyectos? Bueno, pues dependiendo de la naturaleza de cada uno de los beneficiarios. Las empresas reciben siempre un crédito, un crédito que su intensidad de ayuda puede ser hasta el 95% en el caso de las pequeñas empresas que tengan una calificación financiera buena, o sea, sean empresas saneadas. Si no, si la empresa no tiene una calificación A o B, que se supone que son las buenas, y tiene C, pues esta intensidad de ayuda disminuye. Esto es debido a que nosotros tenemos que reportar a Bruselas una subvención bruta equivalente de nuestras ayudas, y en esa fórmula entran parámetros, como es la situación financiera de las empresas, el dinero que le damos nosotros, en qué condiciones, y de toda esa fórmula, pues sale esa subvención bruta equivalente que no podemos sobrepasar. Los organismos públicos de investigación, pues reciben hasta un 100% en subvención de sus costes marginales, esto es decir, el personal propio no lo volvemos a financiar porque ya está pagado por la Administración General del Estado, si los costes indirectos asociados, y los organismos privados de IMASD reciben hasta un 100% en subvención, pero de costes totales, incluyendo el personal. La convocatoria 2015 incorpora, que este año no ha podido ser posible, porque no estaba disponible todavía la ruta, el dinero de Europa que María Luisa nos hablaba, el fondo FEDER, con lo cual, pues los organismos públicos de investigación podrán recibir una compensación, o sea, una financiación mixta entre la subvención y este anticipo reembolsable del FEDER, que, digamos, de cara al beneficiario es casi una subvención, porque aunque está concedido en forma de crédito, nosotros justificaremos a Bruselas que la actividad se ha llevado a cabo en tiempo para que Bruselas nos devuelva ese dinero y no se lo tengamos que reclamar al beneficiario. Esto hará que, digamos, la bolsa de dinero disponible para la convocatoria 2015, pues, aumente. Además, estamos al principio del periodo, como les decía María Luisa, y tenemos fondo disponible en todas las comunidades autónomas, que cuando el fondo se va agotando, pues, Madrid, Cataluña y el País Vasco son las perjudicadas, porque son las que menos tienen, porque están mejor calificadas y les dan menos, menos ayuda, pero al principio de la ruta, pues, hay fondo disponible en todas las convocatorias, con lo cual es una buena oportunidad para el año que viene esta convocatoria. Quien recibe préstamo lo recibe, pues, con unas condiciones muy buenas, al Euribor, que se publique el mes anterior a la convocatoria, y se devuelve en diez años con tres años de carencia. Hay una política de garantías para garantizar el dinero público, y en el caso de que las entidades que reciban préstamo se le conceda en la totalidad del proyecto más de 200.000 euros, tienen que presentar un 25% de lo que se le ha concedido en forma de aval bancario, pero si no alcanzas esa cantidad, pero participas en un proyecto en el que el total concedido en préstamo o todas las entidades que reciben préstamo supera el millón de euros, también tienes que presentar garantía bancaria, pero del 25% de lo que se te concede. ¿Y qué financiamos? Pues, financiamos personal, tanto de nueva contratación como personal propio, cada uno, pues, en la modalidad que hemos dicho antes, costes marginales o totales. Se permite a los asociacionistas, y esto es por todas las spin-off, que también se les financia su dedicación, porque muchas veces es el propio gerente de la spin-off quien hace la investigación, y no se financian los autónomos. ¿Aparatos y equipos? Pues, adquisición para los organismos de investigación, siempre y cuando la vida útil coincida con la vida del proyecto, y amortización de nuevos y usados en el resto de los casos. ¿Materiales? Pues, todo aquello que sea necesario para realizar la actividad. No se financian consumibles informáticos ni material de oficina. Un informe de auditor, porque exigimos las cuentas auditadas, entonces, todo aquel que no esté obligado a auditar sus cuentas, pues, tiene que hacerlo de extra. Entonces, pues, en ese caso, damos una cantidad de ayuda para que, año a año, se pueda realizar esta auditoría. Y, en el caso de las empresas que están obligadas a auditar, se permite que el auditor sea distinto del que hace su auditoría de cuentas, siempre y cuando, pues, sea un auditor del ROAC. No se financian los viajes para asistencias a congresos, pero sí hasta un máximo de 2.000 euros a año para todas aquellas reuniones que haya que tener o visitas que haya que hacer para que el proyecto se lleve a cabo. Y esto por participante. La consultoría solamente se le financia al coordinador, y esto es, tú puedes contratar hasta un máximo de 10.000 euros a año para que una entidad te ayude, pues, a preparar la propuesta, y a hacer todas las labores de gestión. Una consultoría. Patentes, solamente los gastos de solicitud. Bruselas nos deja financiar los mantenimientos. Las asistencias técnicas, que no son actividades objeto de la subvención y tienen que ser objeto de subcontratación. Costes indirectos por la función de la cuenta 62. Y se admiten sus contrataciones. Sus contrataciones de actividades que son objeto de la actividad subvencionable, pero que, por algún motivo, el beneficiario no puede hacerla directamente. Tiene unas limitaciones, que no puede ser más del 50% del presupuesto presentado, y todas las limitaciones que se establecen en la ley. Recordar que estas ayudas tienen efecto incentivador de Bruselas. Esto significa que, antes de la presentación de la propuesta, no se puede haber iniciado la actividad de I+, D+, I, y, por supuesto, no computar gastos. Y, bueno, también recordarles que desde este año se está haciendo un análisis más exhaustivo de lo que se venía haciendo, de la situación financiera de las empresas, para evitar que a mitad de los proyectos las empresas desaparezcan, tengamos problemas y, al final, hay terceros damnificados y el dinero se termina perdiendo. Y es una pena, porque, al final, el dinero que se puede haber utilizado en proyectos ganadores se pierde. Entonces, estamos siendo un poco más estrictos con esto, porque también una de nuestras misiones es velar por los fondos públicos. Y, bueno, les decía que tengo resultados de la convocatoria de 2014, la he dejado por el final, por si no me daba tiempo, pero, bueno, si tengo tiempo lo contamos rápidamente y, si no, pues queda a disposición de todos ustedes. Otro de los instrumentos que hablábamos no es el apoyo directo a proyectos, sino a esas redes que lo que hacen es fomentar, de alguna forma, esa y más de más y, la internacionalización, la participación en proyectos, o sea, todo este tipo de cosas de las que nos hablaba muy bien Jesús al principio de la jornada. Las plataformas también se financian en el marco de este programa de retos a la sociedad, porque, bueno, pues las plataformas nacen en el 2004, y para eso voy a sacar esta transparencia. Tienen una vida ya bastante larga, como decía María Luisa, bueno, pues es el instrumento que ha sobrevivido en el tiempo, pues ante cambios de planes nacionales, de cambios políticos, y siguen estando ahí, y están ahí por algo. Y, bueno, pues en el 2004 nacen las primeras plataformas tecnológicas, en las que empiezan, bueno, pues a intentar vertebrar los sectores, a definir sus agendas estratégicas, sus hojas de ruta, analizar el sector, poner un poco de orden y unificar la voz de los sectores. Entonces, bueno, pues primeramente se generan una serie de documentos, más tarde pues ya se van vertebrando poco a poco, ya son capaces de ser nicho de proyectos para presentar a las convocatorias. Y, bueno, pues llega un momento en que les pedimos que nos acompañen en esta aventura nueva de los retos de la sociedad y de dar el salto más al mercado. Y, bueno, pues así es como les hemos pedido que trabajen a partir de ahora, definiendo, pues, qué es lo que pueden hacer en este sentido. Esto es simplemente por aquellos que no estén muy familiarizados con la plataforma tecnológica, pues un esquema general de cómo funciona una plataforma. Una plataforma, pues es eso, es casi una reunión de amigos, ¿no?, por decirlo de una forma coloquial, donde están todos los agentes de la cadena de valor de un sector determinado, pues en el caso de la construcción, desde los investigadores más básicos hasta las grandes empresas, en las que, bueno, pues son capaces de definir qué quieren hacer, con quién, cuándo, cómo, y realmente, pues, es un soporte muy fuerte para el sector, pero además también para las administraciones. Tienen grupos de trabajo, que cada plataforma, pues define sus grupos de trabajo según las necesidades de sus sectores. Tienen un grupo rector, pues que es un grupo reducido, donde se toman decisiones, porque si no, muchas veces estamos hablando de plataformas con 250 miembros, sería imposible manejar esto. Se reúnen anualmente una vez al año en una asamblea donde dan sus resultados de ese año y las previsiones del que viene. Y, bueno, nosotros, en concreto, el apoyo que damos desde el Ministerio es el mantenimiento de la Secretaría Técnica de la Plataforma, para que esta plataforma, pues pueda tener ese mínimo de apoyo para organizar reuniones, jornadas y documentos, todo este tipo de cosas que acompañan a la labor de la plataforma. Y les decía que, como les hemos pedido que nos acompañen en esta aventura, bueno, pues las plataformas son capaces, como les decíamos, de dar soluciones a más de un reto, porque cada uno, o sea, la plataforma de construcción es capaz de trabajar en el reto de energía, en el reto de transporte, en el reto de cambio climático. O sea, hay tantos campos donde se puede trabajar que los veíamos capaces de trabajar de esa forma. Y, además, de trabajar conjuntamente. Les hemos pedido que trabajen conjuntamente, que identifiquen sinergias, que identifiquen en qué se ven capaces de trabajar juntas para dar solución a un reto. Y esto es un poco el planteamiento de la nueva etapa. Y esto que les traigo aquí, no pretendo leerlo, ni esto queda en la presentación, pero es el ejercicio que hemos hecho al cerrar la convocatoria del 2014, que en este momento se está cerrando, donde cada una de las plataformas tecnológicas, que son las que aparecen con su nombre, el código es el código de la convocatoria, y lo de color es cada uno de los retos de la sociedad, esos ocho retos que están definidos en la estrategia. Bueno, pues en el de salud, todas esas plataformas dicen que tienen algo que decir. ¿De acuerdo? Pasando por las de tecnologías sanitarias, las de turismo, las de fabricación avanzada, realmente muchas veces no te paras a pensar el potencial que tienen las plataformas para trabajar en sectores que, a primera vista, te parece que no son los suyos. Bueno, pues este es el ejercicio que hemos hecho con cada uno de los retos de la sociedad, en los que, por supuesto, la plataforma de la construcción está presente en más de uno, como ellos han declarado que son capaces de trabajar. Pues esta es la de transporte, donde, por supuesto, está la de construcción. Esto es cambio climático, los cambios e innovaciones sociales, la economía y sociedad digital y la seguridad, protección y defensa. Bueno, pues este es el ejercicio que vamos a intentar llevar a cabo con las plataformas y, de seguro, tendremos unos resultados magníficos y contribuirán a que, finalmente, bueno, pues tanto al Horizonte 2020 como a nuestra estrategia, que, digamos, tienen el mismo enfoque, pues serán capaces de generar proyectos para presentar tanto a nivel nacional como a nivel europeo y conseguir que ese ratio de participación española pues cada vez en Europa, cada vez sea mayor y en nuestras convocatorias también. Y, bueno, pues como veo que tengo un poquitín de tiempo, cinco minutos, rápido que ha pasado con la convocatoria Retos-Colaboración de 2014, la que convocamos en enero y estamos terminando de pagar en estos momentos. Bueno, pues finalmente, de 1.091 proyectos presentados, vamos a financiar 246. Esta es la distribución del dinero que teníamos inicialmente, en la que, bueno, la subvención inicial era un poquito más baja que la subvención que finalmente vamos a conceder y es porque, bueno, pues hemos incrementado en tres millones y medio la partida de subvención, ya que, bueno, pues las circunstancias nos han dado la posibilidad de tener este dinero adicional y así lo hemos hecho. Desafortunadamente, en préstamo hemos ejecutado muy poco o poco respecto al total que teníamos, que eran, pues, cuatrocientos y pico millones y eso tiene unos dos motivos claros. Primero, todas las empresas que se han declarado por análisis financiero en nivel C han recibido una intensidad de ayuda de la mitad aproximadamente de lo que se solía dar, o sea, dábamos siempre, pues, el ochenta por ciento a las grandes, el noventa y cinco por ciento a las pymes, pues, la mitad, cuarenta, cincuenta y cinco, algo así, han sido los ratios de intensidad de ayuda. Eso nos ha hecho que ejecutáramos menos crédito. Además, no disponíamos de fondo tecnológico, de fondo FEDER, en el dos mil catorce, con lo cual, mi subvención que con el fondo FEDER yo la aumento ficticiamente, pues, era más reducida y como yo obligo en todos los proyectos a que haya una parte de subvención y una de préstamo, cuando agoto la subvención, que no es muy grande, no puedo salir ejecutando préstamo. Entonces, esos son los dos motivos de la ejecución baja del crédito. La subvención, como veis, la hemos agotado casi al total. Los proyectos, bueno, pues, la nota de corte más ha sido seis cincuenta y tres, de estos doscientos cuarenta y seis proyectos que hablábamos, y el reto con más proyectos es el reto de salud y, bueno, pues, una distribución por retos según aparece en esa gráfica. Esta es la distribución, digamos, de la financiación por esos retos en las que, bueno, sigue la proporcionalidad del número de proyectos aproximadamente. Estos datos quedan en la presentación pues si los quieren analizar. Los datos de proyectos propuestos para la financiación pues tenían un valor medio de ochocientos cincuenta y siete mil euros. Las barras verticales es el valor por cada uno de los retos. Y, finalmente, hemos concedido pues una media de seiscientos cincuenta mil euros por cada uno de los proyectos. El reto seis, que a pesar de ser el reto con menos proyectos que es el de innovaciones sociales y tiene dos o tres proyectos aprobados, tiene uno que es el mayor de todos, con más participantes, es un proyecto de turismo, entonces, por eso, esa cifra tan desproporcionada respecto a los otros. Los proyectos han sido proyectos en cuanto a presupuesto pequeños, menos de un millón de euros el sesenta y uno por ciento de los proyectos y, si desglosamos ese sesenta y un por ciento en franjas entre trescientos mil y quinientos mil, quinientos mil, setecientos mil, setecientos mil y un millón, pues esa es la proporción. Entonces, el veintiocho por ciento, el sesenta y un por ciento son esos proyectos que están entre trescientos y quinientos mil euros que no van a tener cabida en la convocatoria del año que viene. Son proyectos pequeños, la tendencia es a proyectos pequeños, dos, tres participantes, la media de todos es tres. Y, bueno, pues la distribución de la financiación, pues las empresas tienen un sesenta y seis por ciento, como no podía ser de otra forma, ya que exigimos al menos un sesenta por ciento de participación empresarial y luego es proporcional. Y, bueno, pues el resto de los organismos, los organismos, las universidades públicas tienen el trece por ciento, los centros de IMAS de público el dos por ciento, los OPIS el cuatro por ciento y el resto, la parte privada de investigación. De la parte privada, sesenta y dos beneficios, hablo siempre, setecientos sesenta y cuatro son beneficiarios, no son entidades. Esto quiere decir que ahí, por ejemplo, puede estar tres veces el Torroja, porque participan tres proyectos, ¿de acuerdo? Sesenta y dos de ellos son centros tecnológicos. Las empresas, pues, de ese sesenta y uno por ciento de empresas, el sesenta y tres por ciento son pymes y, en cuanto a financiación propuesta, un poco menos, el cincuenta y cuatro por ciento es para las pymes. Y en los organismos de investigación, pues, el sesenta y seis por ciento son organismos públicos los que van a recibir financiación y el sesenta y siete por ciento de la financiación propuesta en esta parte, digamos, de subvención, pues, es para los organismos públicos de IMASD. Y si atendemos a la distribución por comunidades autónomas, pues, de donde se realiza efectivamente la IMASD, pues, así ha quedado distribuida la financiación, siendo Madrid el lugar con más ayuda, seguido del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y, bueno, pues, tal y como aparece representada en esa gráfica. Y, bueno, pues, estos son los datos de la convocatoria que acabamos de cerrar. Les decía que tenemos una nueva oportunidad en el 2015. En estos momentos estamos pendientes de la publicación, tiene que haber una publicación de la modificación de la orden de bases que rigen las convocatorias, porque en el 2014 Europa ha cambiado el marco de IMASD, ha cambiado el reglamento general de exenciones, ha cambiado mínimis, ha cambiado todos sus reglamentos. Nuestras órdenes de bases están regidas por esas leyes y tenemos que adaptarlas. En cuanto esté publicada, que eso esperemos que sea a lo largo de este mes de diciembre, nos permitirá convocar. Nuestra convocatoria está escrita y la intención es publicarla tan pronto como no sea posible y apertura de ventanilla en principio tenemos reservado la última semana de enero para abrir la ventanilla y tener durante un mes abierta la convocatoria. Hay una pequeña novedad que quizás sí quiero adelantarles de la convocatoria, aunque es casi toda bastante igual quitando el mínimo este del presupuesto de los proyectos y la duración mínima. Si todo va bien y nada se tuerce, vamos a intentar introducir una mejora que hemos estado recibiendo continuamente las quejas por parte de los beneficiarios y lo entendemos es que vamos a intentar pagar a cada uno de los beneficiarios directamente porque, bueno, pues la experiencia nos lleva que no todos los coordinadores son tan legales como deberían de ser y nosotros nuestra responsabilidad acaba cuando la convocatoria dice que el coordinador recibirá los fondos y los transferirá, nosotros así lo hacemos y lo que pase detrás de esas puertas somos incapaces de controlarlo y además no tenemos el medio legal de hacerlo con lo cual vamos a intentar transferir los fondos directamente a cada uno de los beneficiarios de forma que a priori todo el mundo disponga del dinero que el ministerio ha decidido que esa entidad tenga para realizar la I más D y entonces intentaremos paliar un poco el problema que estamos teniendo y digo que esto si Dios quiere sea así porque aún tiene que pasar la última bendición de intervención pero bueno yo creo que no va el problema lo hemos luchado bastante hemos buscado la vía por donde hacerlo y yo creo que será posible esto es todo por mi parte lo que estamos haciendo en colaboración público-privada desde el ministerio para fomentar la innovación creemos en ello estamos convencidos de que nos va a costar pero lo vamos a conseguir y bueno pues espero que esto vaya calando en todos y esta cultura de cooperación cada vez crezca crezca más muchísimas gracias aplausos gracias gracias gracias